¡Vamos! ¡Vamos! Imagina caminar con miedo. Sentir que la muerte se esconde tras cada paso. Imagina tener que mirar hacia abajo, hacia los lados y hacia arriba en busca de anticipar cualquier peligro, pero sabiendo que tarde o temprano puede ser tu turno. Imagina caer en un pozo repleto de serpientes venenosas o ver que una bola gigante con picos afilados se acerca a ti a gran velocidad. Bueno, eso es parte de lo que los soldados estadounidenses y sus aliados debieron vivir durante la guerra de Vietnam. Si bien la superioridad tecnológica y militar de Estados Unidos nunca estuvo puesta en duda, el Viet Cong, la guerrilla del ejército norvietnamita, encontró una terrorífica forma de hacerle frente a sus enemigos que no solo funcionó como táctica bélica, sino que también logró inducir un miedo enorme en los estadounidenses. ¡Guerra psicológica en su estado más natural! Las trampas del Viet Cong han pasado a la historia por su eficacia y brutalidad. Estas fueron las formas que encontró la guerrilla vietnamita para ralentizar, disuadir o incluso dar de baja a los soldados enemigos que se adentraban en la selva en las famosas misiones de Search and Destroy. El Viet Cong sabía que no tenían oportunidad de ganar la guerra utilizando tácticas militares tradicionales, por lo que recorrieron a una lucha de guerrilla, plagando las selvas de trampas para mermar lentamente al enemigo física y mentalmente. Para eso, usaron todo lo que tenían a su alcance. Literalmente todo. Estas son 10 de las más temibles y brutales trampas usadas por el Viet Cong. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Trivia rápida. ¿Cuántas bajas militares estadounidenses provocaron las trampas y booby traps colocadas por el Viet Cong? A. 1.245 bajas B. 6.404 bajas C. 15.674 bajas D. 7.967 bajas La respuesta correcta la conocerás al final de este video. Número 1. Destaca Spungy Desde principio del enfrentamiento se hizo evidente que el Viet Cong no contaba con la cantidad de armas o tecnología armamentística que sí tenían sus enemigos, por lo que utilizaban todo lo que pudieran transformar en un arma, y nada fue más utilizado con este fin que el bambú. Las estacas Spungy fueron solo una de las trampas que crearon con esta planta, pero es probablemente la más recordada de toda la guerra, ya que causaron más de un 2% de todas las heridas de los soldados estadounidenses durante el conflicto. Esta trampa consistía en un pozo que podía ser de diferente profundidad, repleto de palos de bambú afilados y camuflados por hojas, ramas, barro y muchas otras cosas. Los soldados enemigos caían sorpresivamente en el mismo mientras patrullaban la selva y repentinamente quedaban empalados. Esto no siempre resultaba en una herida de muerte, pero era extremadamente dolorosa y lograba frenar a todo el pelotón que debía buscar la forma de retirar a su compañero del pozo sin generarle más dolor. Y eso no es todo, sino que los bambús muchas veces estaban untados con orina y heces de animales o venenos de plantas para provocar una infección en la herida del enemigo y emplorar aún más la situación. Como ves, las estacas punji eran una trampa increíblemente simple pero mortalmente efectiva. Era fácil de hacer y perfecta para la frondosa selva vietnamita. Al mismo tiempo, al estar hecha de bambú, era imposible de detectar con tecnología, por lo que todo se reducía a la suerte. Los soldados estadounidenses sabían que cada paso que daban era una decisión de vida o muerte. Como su nombre lo indica, esta era otra de las mortales trampas que usaba el bambú como materia prima. En este caso, se usaban varas de 1 a 3 metros con pinchos y púas en un extremo. Estas eran estiradas hacia atrás de forma arqueada generando una enorme tensión. Por último, se ataban las varas con cables que las mantenía tensadas. Cuando un soldado enemigo pasaba caminando por allí y pateaba uno de esos cables, este liberaba la vara que, tal como un latigazo y a la velocidad de un relámpago, se dirigía directamente hacia él para sellar su destino. Esta era otra trampa perfecta para el bosque, hecha de un modo fácil y efectivo. Era simple de preparar y de ocultar, pero extremadamente efectiva. Además, el efecto creado por la tensión causaba un impacto mucho más fuerte que el estacapunji, por lo que las púas afiladas solían generar un daño mayor. Por otro lado, este daño no se daba en las piernas generalmente, sino en el torso o el rostro del soldado enemigo. Aumentando mucho las posibilidades de que las heridas resultaran mortales. Número 3. La masa. La masa fue llamada por muchos veteranos de Vietnam como la peor trampa a la que se enfrentaron, debido a su letalidad y violencia. Esta también funcionaba con un cable en el piso que activaba el arma principal, pero en este caso se trataba de una bola de metal o madera repleta de picos afilados. Al ser activada la trampa, esta bola de 60 centímetros y de casi 20 kilogramos caía a toda velocidad balanceándose desde un árbol liquidando a todo aquel que se encontrara en su camino. Esta trampa no solo era mortal por su peso y por sus afiladas extremidades, sino porque sus dimensiones la hacían capaz de herir a más de un soldado al mismo tiempo. En la mayoría de los casos, el impacto directo de esta trampa significaba una baja instantánea. Su colocación podía ser realizada por un soldado del Viet Cong, incluso en numerosas ocasiones. Como ya vimos, la muerte podía venir desde absolutamente cualquier lado en la selva vietnamita. En el caso de la masa, esta venía desde el cielo y era una muerte dolorosa y asegurada. Número 4. Trampa para tigres. La trampa para tigres, aunque algo parecida a los picos Pungi, es diferente y posiblemente una de las peores de esta lista. Esta trampa fue utilizada originalmente para capturar animales como tigres, de ahí su nombre, pero luego fue utilizada para terminar con la vida de soldados estadounidenses. Esta consistía en una tabla que giraba sobre su propio eje, pero estaba camuflada para ser parecida al suelo de la selva vietnamita. Tenía aproximadamente un metro y medio de profundidad y en el fondo, picos metálicos o de bambú colocados estratégicamente para que en cuanto cayera el soldado, todo su peso hiciera que se quedara clavado en los picos. Como podrás imaginar, quien caía aquí era prácticamente sellar su destino, pues tomaba mucho tiempo sacarlo de ahí. Igualmente, cuando los soldados caminaban cerca, unos de otros era fácil que la trampa para tigres se cobrara la vida de más de un soldado. Número 5. Trampas de cartuchos. También conocidas como sacadedos, esta trampa se basaba en cartuchos de armas pequeñas como balas que se colocaban dentro de un tubo de bambú y sobre un clavo. Estas estaban camufladas en el suelo con la punta de la bala ligeramente sobresaliendo y resultaban muy difíciles de detectar sin un detector de metales, ya que su tamaño era mínimo. Cuando eran pisadas, la presión ejercida sobre la bala la hacía caer sobre el clavo, encendiendo el fulminante del proyectil y explotando repentinamente en el pie del malafortunado soldado. La bala salía disparada para arriba, muchas veces desde la planta del pie, por lo que era probable que avanzara hacia el cuerpo del soldado. Básicamente, era como recibir una bala desde el piso. La herida podía ser de mayor o menor gravedad dependiendo del tamaño del proyectil. Los proyectiles de tamaño pequeño podían ser suficientes para dejar a los hombres discapacitados de por vida, pero los cartuchos más grandes podían resultar mortales. El Viet Cong solía colocar muchas de estas trampas juntas a poca distancia, de forma que cuando un soldado pisara una, sus compañeros pudieran pisar las cercanas cuando se dirigían a ayudar al primer herido, causando una verdadera masacre. De la misma forma, estas trampas de cartucho eran útiles tácticamente porque podían darle la ubicación del pelotón estadounidense a los soldados del Viet Cong cercanos. Número 6. Trampas de granadas. Los cartuchos no eran el único tipo de herramienta armamentística que los norvietnamitas usaban en sus trampas. Muchas de estas se hacían con granadas también. Estas podían utilizarse de forma simple, atando una cuerda a una estaca clavada en el suelo y del otro lado el seguro de la granada, de forma de que cuando un soldado enemigo tropezara con la cuerda, detonaría la granada. Esto se hacía mucho dentro de túneles donde la visibilidad no era tan alta y una explosión podía llevar a un derrumbe que causara más bajas. La trampa de este tipo más famosa era la conocida granada dentro de lata. En este caso, los pasadores de la granada ya habían sido extraídos. Luego se le colocaba en una lata con la palanca de seguridad pulsada y se ataba el otro extremo con un cable. Cuando un soldado activaba el cable trampa, la granada salía de la lata, soltando las palancas de seguridad y haciéndola estallar. El Viet Cong muchas veces dejaba preparadas estas trampas cuando sabía que perderían una posición, para que éstas fueran activadas en el momento en la que los estadounidenses revisaran sus suministros. Número 7. Minas. Por un lado, las fuerzas de los vietnamitas recibían armas y explosivos como minas de parte de China y de la Unión Soviética. Además, contaban con minas francesas que habían quedado de la Primera Guerra Indochina. Por otro lado, el Viet Cong reciclaba y reutilizaba todo lo que podía. Si éstos encontraban una mina estadounidense, no la destruían, sino que la desenterraban cuidadosamente y la colocaban en otro lugar para sorprender a sus enemigos. Una de las minas antipersona más utilizadas era la M-14, cuyo infame apodo era Toe Poppers, cuya traducción más exacta podía ser destructora de pies e, irónicamente, éstas pertenecieron a los soldados estadounidenses. Sin embargo, se cobraron muchas vidas de ellos mismos. Éstas eran extremadamente difíciles de detectar a simple vista, porque estaban cubiertas completamente de barro o hierbas y eran colocadas en lugares estratégicos en busca de hacerle el mayor daño posible al desafortunado soldado que la activara y a todo su pelotón. Conforme avanzó la guerra, el Viet Cong fue conociendo mejor las costumbres de sus enemigos, por lo que en muchas ocasiones adaptaron sus trampas a éstas. Una de las primeras cosas que los soldados de Estados Unidos hacían al capturar un territorio o campamento contrario era bajar la bandera enemiga, ya sea como trofeo de guerra o para avisar a pelotones aliados que esa zona había sido obtenida. Sabiendo esto, el Viet Cong comenzó a colocar cargas explosivas en los mástiles y en las mismas banderas, esto para que estallaran cuando se intentaba bajarlas. Y eso no es todo, sino que solían colocar también una carga secundaria retardada para que explotara cuando los soldados se apresuraban a ayudar a sus compañeros heridos. Esto se hacía también en objetos de importancia militar como suministros, mapas o documentación, y también en cualquier cosa que pudiera ser considerado como un trofeo de guerra por los estadounidenses. A base de accidentes y desgracias, los soldados occidentales aprendieron que debían ser muy cuidadosos al ocupar una base enemiga, porque seguramente había trampas por doquier. Número 9. Trampas antihelicópteros. Como puedes ver, el Viet Cong era bastante sofisticado con sus trampas. No eran recursos bárbaros, sino que una pensada y efectiva estrategia de guerra que fue increíblemente exitosa en causar bajas y temor en una fuerza muy superior militarmente. Las trampas funcionaron de una manera tan eficaz que los norvietnamitas comenzaron a apuntar objetivos más grandes. La milicia estadounidense solía utilizar helicópteros Bell UH-1 Iroquois, también conocidos como Huey, para introducir tropas en la batalla, por lo que el Viet Cong desarrolló contramedidas para destruir estas aeronaves. El Viet Cong estudió los lugares que elegían los estadounidenses para aterrizar y comenzaron a colocar estas armas en los árboles o entre ramas a gran altura, de forma que estallaran en el momento del aterrizaje. Aún se desconoce cuántos helicópteros fueron efectivamente destruidos de esta forma, pero este método sí sirvió para desalentar los aterrizajes en la selva, dejando aún más aislados e indefensos a los soldados estadounidenses. ¿Recuerdas la pregunta del principio que decía ¿Cuántas bajas militares estadounidenses provocaron las trampas y booby traps colocadas por el Viet Cong? A. 1.245 bajas B. 6.404 bajas C. 15.674 bajas O. D. 7.967 bajas Bueno, la respuesta correcta es B. 6.404 bajas Tomando en cuenta el número de bajas oficial de militares estadounidenses en Vietnam del Fichero de Datos de Análisis de Bajas de la Defensa, DCAS, y sabiendo que un 11% correspondieron a trampas, podemos concluir que el número más acertado de bajas por esta fue de 6.404. Además, un 15% de los militares estadounidenses heridos también fue por las trampas del Viet Cong, lo cual es impresionante. Número 10. Pozos de serpientes Probablemente no exista otra trampa del Viet Cong más horrorífica y cruel que los pozos de serpientes. Como su nombre lo indica, estos eran pozos ocultos en el bosque, pero en vez de estar plagados de estacas, estaban llenos de serpientes venenosas. Estas trampas se usaban tanto en medio de la selva como en los túneles e incluso en los campamentos enemigos. El Viet Cong usaba distintos tipos de serpientes. Las más comunes eran las víboras de bambú, que eran serpientes venenosas comunes. Luego de una mordedura, la carne de la zona afectada se necrosaba, se hinchaba y un dolor insoportable aparecía. Sin embargo, esa no era la peor especie, sino que la más infame era la Crait Malaya. El veneno de la serpiente malaya es neurotóxico y por lo tanto afecta el sistema nervioso de la víctima. Una cantidad determinada de veneno de una serpiente crate resulta más letal que la misma cantidad proveniente de una cobra, por lo que es especialmente peligrosa. Sin dudas, no puedo imaginar nada peor que ir por la selva en medio de una sangrienta guerra y de repente caer en un pozo repleto de serpientes venenosas. Eso ha sido todo, suscríbete y activa la campana de notificaciones. ¿Cuál de estas trampas te pareció más letal? Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo... ...un excelente día.